¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbie y Cie, bienvenidos al postgame de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Bueno, pues habíamos completado ya la parte de la introducción al episodio RR, al Raybon Rocket, y tenemos que ir a los laboratorios, ¿vale? El laboratorio Aether, al paraíso Aether, porque están ocurriendo cositas extrañas allí en él. Así que, venga, nada como un buen vuelo en Charizard. Acala, Ula Ula, Pony, vale, muy bien. Y nos vamos hasta el paraíso Aether. Ahí estamos, volando. Bueno, todo esto del postgame del equipo, el team Raybon Rocket, es nuevo. Eso sí. ¿Sabías que? Sí, sé que puedo asignar diferentes Pokémon Duras. Vale, ya estoy aquí, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora para dónde voy? Tenéis que señalarme, ¿eh? Tenéis que señalarme. Si no me pierdo. Estamos aquí, creo que sí, que puede ser aquí, si no tendremos que subir. Ahí está. Hola, Lilia. Estamos aquí. Dime algo. ¿Alicea? Ha ocurrido algo horrible. Mi madre, el paraíso Aether. Oh, ¿qué voy a hacer? ¿Estás bien? Sí, perdona, soy tan preocupada que no me salen las palabras. Es un placer volver a verte, Alicea. Por favor, permíteme que te explique lo ocurrido. Verás, la presidenta estaba dando una rueda de prensa en referencia a las nubes negras que se cernearon sobre Pony. Cuando de pronto se abrió un otro umbral en el cielo y unos malhechores se apoderaron de la mansión de la presidenta. Se hacen llamar el Team Raybon Rocket. Cuando estuve de viaje por Canto, oí un nombre parecido, el Team Rocket. Tal vez a ti también te suene. Se trata de una organización criminal que se aprovecha de los Pokémon para llevar a cabo sus fechorías. Todo indica que han decidido extender su actividad a la región de Alola. Y mi madre. Creemos que ha sido secuestrada por ese tal Team Raybon Rocket. Por supuesto, hemos considerado todas las opciones a nuestro alcance para traer de vuelta a la presidenta. Nuestro principal obstáculo es la falta de información acerca del enemigo al que nos enfrentamos. No sabemos qué traman, ni por qué han puesto sus miras en la fundación Aether. Quiero rescatar a mi madre. Pero no sé si será posible, incluso con el apoyo de la fundación. Por eso, Alisea, me gustaría pedirte que nos ayudes. Es decir, que lo hagamos todos nosotros. Como de costumbre. Muchísimas gracias. Ay, qué alivio. Por muchos y muy fuertes que sean los miembros del Team Raybon Rocket, sé que no son rival para ti. Aún así, es mejor proceder con cautela. Esos villanos están por todas partes. Toma, llévete esto. Una mal asada, Maxi. Eso es lo que le gusta a Tilo. Por favor, tened mucho cuidado. Sí. Bien, vamos allá. Pues supongo que por aquí, ¿no? Que está la mansión. Ajá. Ahí está Lilia. Ya estamos otra vez. Pero es que los de la fundación no vais a aprender nunca. Esta es la nueva base de operaciones del Team Raybon Rocket. Y ahora largo de aquí. ¿Qué quieres? Que te parta la cara con mis Pokémon. Ah, mira. El Lilia lo va a entretener. Ok. Pero hay un montón más. Ay, cómo odio esto de combates Pokémon. Porque sí, para alargar las cosas. Me da mucha rabia. El Team Rocket vuelve a despegar la fela de la luz. Bajo el nombre de Team Raybon Rocket. Ríndete ahora o prepárate para luchar. Ay, por Dios. Qué cansinos hoy. Qué cansinos. Espero que solo tengas uno. Ah, ahí está. Perfecto. Tiramos la patada rapidito. Y nos vamos. Lucha. Bueno, pues Gatete no es el más apropiado. A ver. Lucha, lucha, lucha. ¿Contigo tengo el volador? Sí, vuelo. Vamos a cambiar. Hacemos un cambio. Ella. Hola, Flash. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Guay, ¿no? Enfado. Y ahora vamos a usar vuelo. Súper eficaz. Luchar. Vuelo. No entiendo por qué es súper eficaz. Ah, bueno. Porque será del tipo... Vale. Tururu. 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 Y... Venga. Pégale. Pégale. Ay, ¿cómo que ha evitado el ataque? Ahí está muy bien, Flash. Evitando... Oye, si empezamos así ya, mal vamos, eh. Mal vamos. Venga, Flash. Vuela, vuela. Ya no está confuso. Nos ha dejado enfado. Evitamos el ataque. Dime que le pegas. Macho. Ahí. Ojo, menos mal. ¿Qué es que si no? ¿Qué bicho yo más cansino? Ganamos un montón de experiencias. Subimos a nivel 77. El recluta pierde. Guay. Un, 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 un. ¡Tara! Ay, tenemos aquí otra. ¡Qué cansina! Se acabó de partirle la cara a uno. Bueno, recluta al Team Raven. Rocket no se desafía. A ver, ¿con qué Pokémon nos sale ahora esta? Percian. Yuh, vale. Percian. Ah, es el Percian normal. Es el Percian normal. Venga, atajo cruzado. Tajo cruzado. Sascha. Hasta luego, Percian. Bye, bye. Sí, todos ganamos experiencia. Mirad, a nivel 80 y todo eso. Guay. Todos ganamos experiencia. Alexia sube el nivel. Perfecto. En serio, tendría que haber un botón para saltarse todo eso. Una opción. Va a decir, no quiero que me digas nada después de los combates. En serio, dos más. No. Casi la esquivo. Casi la esquivo. Esto es alargar por alargar, ¿eh? No tiene sentido. Estos combates así que te pongan cuatro en un pasillo. Es alargar por alargar. Un lariat oscuro. Vamos allá, gatete. Tú puedes. Eres mi ultra mega campeón. Ahí está. Sabía que no me iba a defraudar. Ya. Y se debilita. El fantasma se debilita. Me puedo perder. ¿Cómo que no? Mira qué pasó. ¿Qué pasó? Ay. Y ahora tenemos aquí otro. Que tampoco voy a poder evitar. Uy. ¿Cómo odio esto? ¿Cómo odio esto? Los combates porque sí. Golbat. Gatete. Confiamos en ti. Pero. Mejor vamos a cambiar. Pedrolo. Ahí. Bastante mejor. Vamos a un Pedrolo. Confío en ti. Me ha afectado a un Pedrolo. Perfecto. Y vamos a hacer un chispazo. Chispazo. Y fuera. Súper eficaz. Ya. Hasta luego. Todos ganamos experiencia. Rey subió de nivel. Genial. Flash subió de nivel. También genial. Y el recluta del Team Raven Rocket. Ha perdido. Ahora podemos seguir. ¿No? Tranquilamente. A ver. Hay que reconocer. Que. Para convertir las cosas. En plan. Más morra del jefe final. Tienen buen ojo. Mira. La mansión ha acabado. Ahora aparece una especie de. Castillo. ¿Crees que ha sido efecto del otro umbral que mencionó Zaira? Alto ahí. Tú. ¿Qué haces aquí? Traidor. Fabio. ¿Qué hace usted aquí? Me voy a permitir daros un pequeño consejo. Desechar la idea de desafiar al Team Raven Rocket sería lo más sabio. ¿Qué quiere decir? Si el Team Raven Rocket toma el control del paraíso Aether, la fundación crecerá en poder, renombre e influencia, lo que a su vez nos permitirá salvaguardar más Pokémon. Y si con mi respaldo contribuye a su extenso, sin duda me veré recompensado y mi carrera profesional también alcanzará nuevas cuotas de gloria y prestigio. Una idea sublime y magnífica. ¿No estáis de acuerdo? No. Fabio, no puedo creer lo que oigo. Nos ha... traicionado. Mira que conservas la perspicacia que te llevó a proteger a Cosmog. Tus sospechas son fundadas. He decidido mover todos los hilos necesarios para asegurar una transferencia de poderes rápida y sin incidentes. Eso no mola. ¿Cómo puede ser tan despreciable y egoísta? Confiábamos en usted. La fundación Aether no es una herramienta para su éxito profesional. Tiene que impedir esta locura. Ahora mismo. Perspicaz, sí. Pero aún no has aprendido cuándo la intuición debe ceder ante la razón. Incluso yo me veía... Me verían serios apuros en un enfrentamiento contra la campeona. Sobre todo si Gladio o el netido del Cajuna la estuvieran ayudando. En cambio tú... Tú no eres sino un estorbo para ella y eso cambia las cosas. Tal vez eso decante la balanza a mi favor y me permita vencer con facilidad. Y cambiando mucho después de todo lo vivido junto a Licea, le mostraré de lo que soy capaz. Como desees. Soy Fabio, último e infranqueable baluarte del paraíso Aether. Preparaos para recibir una lección de humildad y de cruda realidad. Ah, y se trae a un compinche. Se trae a un coleguilla ahí. Para luchar. Eso no mola. ¿Qué Pokémon tendrá Lilia? El director de Aether Fabio y empleador de la fundación Aether te desafían. Un montón de Pokémon. Vamos, Gatete. Confío en ti. A ver, a ver. Intimidación de Granbull. Bueno. Crefairy. Creo que el ariato escudo. Oscudo, no. Oscuro. Ahí. Súper eficaz contra Claydol. Vamos allá. Defensa X. Venga. Vamos allá, Gatete. Tú puedes. Trigui, trigui, trigui. Está con la defensa. Súper eficaz, pero está con la defensa. Ya lo sé, ya lo sé. Alarido. Vale. No es muy eficaz contra Gatete ni contra Crefairy. Bien. Crefairy usa reflejo. Mola. Me da a mí que el Crefairy este no va a atacar, ¿verdad? Venga. Otro lariat oscuro contra Claydol. Lariat oscuro. Vamos allá. Y. Oscuro. Necesitaría unos de acero para el Granbull. Venga, sableguito. Gana experiencia. Usado la herida. Evita el movimiento. Toma ya. Toma ya. Toma, 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 toma. Y aparte no nos hace prácticamente nada. Pantalla de luz. Muy bien. Así me gusta. Saca a Hypno. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a seguir. Vamos a seguir. Todo sea que de repente Granbull de repente nos sorprenda con algo portentoso. Perfecto. De un solo golpe. Genial. Venga, ya van dos. Nos quedan cuatro. Ah, la ha herido. No es muy eficaz. Nos sigue bajando en el ataque especial. Bueno. Fuerza lunar. Oh, que me mola. Bueno, le hace un pelín de daño. Un pelín. Pero un pelín, muy pelín, eh. Por cierto, el área oscura usa... Vale, usa físico. Así que... Me da igual que me baje en el ataque especial porque este es ataque físico. ¡Oh, Clefairy! ¡Pobrecito! ¡Qué gatete! Tenías que haber sido un poquito más rápido. Bueno, no pasa nada. Bruxies fuera. Nos quedan, ¿qué? ¿Tres Pokémon? ¿Va a sacar otro Lilia? ¡Lilia! No es muy eficaz. Vale, me da igual. Pues no, me parece a mí que... Lilia no tiene más Pokémon. ¿Y ahora qué? Bueno, yo qué sé. Te voy a hacer un colmillo ignio. Para irte bajando la vida. Ah, no, espérate. Que el otro... Vale, que el otro ya no tiene más movimiento. Ok. Entonces vamos a hacer un cambio. Don Pedrolo. Ahí, cambiar. Vale, vale. Que me he cargado los tres Pokémon de Fabio. Ahora me faltan los tres Pokémon del... Acompañante. A ver, Alarido. Alarido. Vamos bien. Luchar. Foco resplandor. Contra Granbull. Venga, Don Pedrolo. Perfecto. Sabía que no me ibas a decepcionar. Genial, genial. Todos ganamos experiencia. Sweetish B en nivel. Scrafty. Scrafty, Scrafty. Vale, Scrafty. Scrafty. Creo que... Sí, lucha. Ok. Bueno, o Sweetie que también tiene aquí... La patada salto alta. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a aprovechar el volteocambio. Epa. Contra Scrafty. Porque así le ataco y saco otro Pokémon. Bueno, no le he hecho mucho, pero... Algo le haré y puede... Puede ser determinante a la hora de efectuar un ataque. Eso nunca se sabe. Alarido. Vale. Golpe crítico. Luchar. Vamos con patada salto alta. Scrafty. Venga, chiquitina. Y... Perfecto, Sweetie. Qué grande es. ¿Y quién me queda ya? Me queda uno, ¿no? Shinotic. Vale, pues este no me sirve. No me sirve ninguno de los que tengo por aquí. Así que vamos a coger... Y a sacar de nuevo a gatete. Y le vamos a lanzar una llamarada de fuego. Y para chulearnos un poco... ¿Eh? Para chulearnos un poquito... Ah, no, no. ¿Que tengo la del gatete o tengo la de fuego? Tengo la de fuego. Tengo que hacer el... Bueno, da igual. Mmm... Hecatombe pírica. Ashinotic. Esto ya es... Para recachondearse del bicho, ¿eh? No hacía falta, pero... Es para rematar. Rematar la faena. Hecatombe pírica. ¡Venga, va! ¡Vamos allá! ¡Ese fogonazo! ¡Adiós, Shinotic! ¡Súper eficaz! ¡Toma ya! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Puntos de experiencia! ¡Venga, subimos de nivel! ¡Guay! Hombre, le podría dar a aumentar experiencia para estos combates. Así subiría más rápido de nivel. Por esto os digo yo. ¡Ay! 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 ¡Sois unos pupas! ¡Ay! ¡Ay! ¿Para qué? Va, habéis ganado una batalla, pero no podéis ganar la guerra. El poder del Utrumblal ha entrado en total resonancia con la mente e ideología del jefe y ha invocado de otros mundos al mayor y más pérfido grupo de villanos. Si bien por el momento parecen contentarse con llevar a cabo sus investigaciones aprovechando las instalaciones de las que disponemos en el paraíso Acer, pero adelante, no seré yo quien os prive de desobredar la futilidad de vuestros esfuerzos. ¡Les vamos a pegar una paliza! ¡Vamos, Alisea! ¡Les vamos a pegar una paliza! ¡Pero eso ya será en el próximo episodio! Así que chicos, como siempre, espero que os haya gustado esta batalla contra Fabio. ¡Gracias por vernos! Y seguiremos dándole patadas en el culete al Team Raybon Rocket. ¡Hasta luego!